Música Estamos aquí en ese salón, desgraciadamente no nos da chance en las calles y venimos aquí, aquí a manifestarnos, así es que, familia, vamos a echarle ganas, vamos a seguir el tema de la salcidad, 100% romántica, romantiquísima, venga, vamos a bailar, venga. Música 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 La chica de los cuatro vientos, para el banderadista, el grupo que viene presente. Y en tu vientre descontó, ojo de la bandera de Tarujita, y en el traión de un parco de dos, fue para el largo de dos, la bandera de San Ibera, la bandera de San Ibera, toda la bandera, mi amigo. La chica de los cuatro vientos, para el bandera de San Ibera, unu chico. Ahora, la bandera de San Ibera, suanti de los cuatro vientos, y en tu vientre descontó. Muy bien, mi amigo. ¡Suscríbete al canal!